Funcionarios del gobierno de El Salvador y de España inauguraron un sistema de reuso de aguas lluvias y grises en el Complejo Cultural de San Jacinto, donde se ubica la antigua Casa Presidencial. El ministro de Medio Ambiente explicó el funcionamiento de la obra. Con ella será posible aprovechar mejor las aguas lluvias y grises que ahora podrán reusarse gracias al sistema de drenaje que se ha creado. En él se ha desarrollado y el sistema se ha construido con una tecnología amigable, con el medio ambiente, con un tipo de concreto permeable que lo que va a permitir es precisamente no acumular agua y así poder reutilizar este recurso hídrico. Vamos a reducir también el consumo de agua potable y se van a filtrar los contaminantes presentes en las aguas grises que van a dejar de llegar al río Aceruate. Además, la ministra de Cultura afirmó que la Casa Presidencial cumplirá una nueva función. Como planes, que yo espero que sean a corto plazo, estarán trasladar parte del Ministerio de Cultura a este edificio con el objetivo de darle vida, de darle un uso y de proveer mantenimiento a nuestros espacios. El proyecto fue financiado por el Fondo de Cooperación de Agua y Saneamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional. La inversión fue de 250 mil dólares y se estima que beneficiará a unas 50 mil personas que visiten el lugar al año. Este es un informe de laprensagráfica.com.